Ah, sí. No, no. La multiplicación. Derivada del producto. Vamos a ver. Si yo tengo dos funciones, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Vale? ¿Se acuerdan o no? Entonces, la derivada de, yo qué sé, elevado a x por seno de x sería derivada de elevado a x, que es la misma, por el seno de x sin derivar. Más elevado a x sin derivar por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. ¿Vale? Pero yo, como tengo tan mala leche, te voy a poner algo más complicado. Te voy a poner coseno de x al cuadrado menos 3x por 2 elevado a x. Qué mala leche tengo, ¿eh? Qué mala idea. Entonces, la derivada de esto sería derivada del primero. ¿Hay dos dos derivados? Sí, claro. La derivada de esto sería menos seno de x al cuadrado menos 3x, por la derivada de esto, que es 2x menos 3. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, coseno de x al cuadrado menos 3x, por la derivada del segundo, que es 2 elevado a x, y por el logaritmo neperiano de 2. ¿Cómo te ha quedado? ¿Pero lo veo, no? Derivado del primero, por el segundo sin derivar, esto sería f' g, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Vale? Eso no es subrayar, Ille. Todavía está... No, subraya, subraya las palabras clave, Ille. No, esto es la de lo más importante. Lo está subrayando todo. No, no. No, que va. Bueno. Es el vídeo que nos está haciendo esa fecha. ¿Cuál es? El grabar español. ¿Dónde está? El enunciado. ¿Dónde está subrayando? No sé, es que no sé cómo hacerlo. Nada. Probable de extraer un as. 4 de 40. Probable de extraer otro as, otro 4 de 40. 4 de 40 por 4 de 40. Y te pone eso. Para que te pone un décimo. 4 de 40 lo simplifica y es un décimo, mira. Amigo. ¿Ya? ¿Qué es lo que no te ha salido a ti? ¿Ninguno? No, sí. He hecho todo algo, pero... No, no me da igual o he hecho otra cosa. Del 26, por ejemplo, yo lo he hecho totalmente diferente. ¿Para te da lo mismo o no? Una cosa, es que él no entiende por qué calcular la... Yo no lo he calculado. Ah, te lo explico. Más. ¿Ya? Del 27... Creo que él va a salir. Derivada de la división. Derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Por la verdad del segundo. Partido del segundo al cuadrado. Lo más común que te van a poner. Compone, por ejemplo, esto. X cuadrado menos 3. Partido. 2X. 2X. No, no. Sería... Venga. 2X. 2X. Por 2X. Por 2X. Menos 2X. No. Menos 2. Ajá. O... X cuadrado menos 5. Ajá. Partido... 2X cuadrado. No. O 2X2. No. Pues dice 2X cuadrado. Para ese dice 2X cuadrado. Y 2X todo al cuadrado. Entonces si se puede. Se puede. Se simplifica. Aquí se puede poco. Pero bueno. Es algo de men.